Rango, comandante, nacionalidad, americana, afiliaciones Shadow Company, tipo de sangre, clasificada. Fecha de nacimiento, 23 de septiembre de 1977. Edad, 45 años. Nombre completo, Philip Graves. El comandante Philip Graves es un personaje secundario que aparece en Call of Duty Modern Warfare 2. Graves es el CEO de la compañía Shadow, haciéndolo el oficial ejecutivo en jefe, teniendo la alta responsabilidad dentro de la compañía. No se conoce mucho sobre su pasado, pero algo a tomar en cuenta es que es muy amigable con aliados y se llega a acoplar fácilmente con los nuevos amigos, haciendo que se tengan confianza uno al otro. Philip Graves es el encargado de dirigir a la Shadow Company en cualquier misión de campo, haciendo presencia en cualquier lugar en donde se le requiera. También se le conoce como mercenario en algunas situaciones, ya que en algún momento alguien menciona que la compañía Shadow es conformada más bien por mercenarios muy bien pagados por alguien de alto rango. Graves es muy bueno en lo que hace y algunas habilidades que tiene son infiltración, hackeo, confianza y autoridad. En algún momento de Modern Warfare 2, Graves se queda con la base de Alejandro, siendo él el nuevo jefe de los vaqueros y de la base de nuestro amigo mexicano, retirándolos así del servicio. Después, Graves se encarga de limpiar todo Guanajuato con sus mercenarios para así acabar con la corrupción que ésta tiene. Graves, aunque sea alguien paciente, positivo y carismático, él siempre está al tanto de todo, observando, analizando y obteniendo información de cada persona que se le acerque o entre en su campo de batalla. Y si las cosas se complican, él no duda dos veces y procede a casos extremos de desesperación, a tal grado de comprar un tanque de guerra financiado por la misma compañía. ¡Gracias!